Esa es la que busquemos un sindicato, ¿me entendés? Esto de trabajar en familia, ¿a vos también te complica ahí? Eh, mucho, pero tengo la última palabra. ¿Ah? Ah, a diferencia. Ay, qué tema. Bueno, vos tenés que trabajar en eso. Nos vamos metiendo... Un poquito más de fuerza, amor. Un poquito más de fuerza. Voy a tomar algunas clases con vos, entonces. Como para organizarme. Bueno, estamos en la iglesia, ¿no? Bueno, nos vamos metiendo, si te parece, estamos con la actualidad. Esta mañana recibíamos un comunicado del Centro Comercial, ¿no? Exactamente. Recibíamos un comunicado del Centro Comercial. Me gustaría hacerle una repasadita, digamos, como para que la gente tenga noción, tenga idea de qué vamos a charlar, qué le vamos a contar, y por qué está Mónica con nosotros, que es la referente de Aromas del Trigo, ¿sí? Como es de notorio conocimiento, en el día de ayer se realizó el Censo Nacional. Esto está encabezado a través del Centro Comercial Industrial y de la Producción de Sunchales. Y a través de la Cámara de Panaderos. Afines pertenecientes al Centro Comercial y Producción de Sunchales repudia el accionar de un colega que violó el decreto 42-2022, correspondiente al feriado nacional del Censo 2022, abriendo sus puertas y trabajando con total normalidad, aún sabiendo que estaba prohibido para el rubro, ¿sí? Ante el desconcierto de este hecho se informó a diferentes autoridades locales y la reiterada respuesta fue que no tenían el poder para ejercer una clausura o multar al comercio. Todos sabemos del esfuerzo, bueno, termina el descargo del Centro Comercial en otras palabras. Pero el punto es lo que refería recién. Según el decreto, en teoría, no se podía abrir las puertas. Y, Mónica, ustedes estuvieron trabajando, no de manera normal, pero sí estuvieron con las puertas abiertas. Entonces, bueno, queríamos conversar con vos a ver cómo llegaron ustedes a esta resolución de abrir ayer. Bueno, en primer lugar, nosotros, como cada municipio se maneja particularmente, acudimos a la Municipalidad de Sunchales, hicimos nuestras averiguaciones previas para saber si podíamos, nosotros, como Panadería 24 Horas, trabajamos todos los feriados. Sí. O sea, nacionales, cualquier feriado, hasta Navidad y Año Nuevo también trabajamos. Y el primero de mayo también. El primero de mayo también trabajamos. Pero es algo que tenemos nosotros como Panadería 24 Horas. No es que nosotros abrimos con normalidad, simplemente nosotros... Es una política de la empresa trabajar... Trabajar 24 horas los 365 días del año. Bien, Mónica, yo te consulto. Ustedes tienen la sucursal aquí en Sunchales, pero tienen también otras panaderías en otras localidades. Tenemos otras panaderías en muchas ciudades de la provincia de Santa Fe, en Paraná y en Córdoba. Y cada una de las panaderías, para poder abrir ayer sus puertas, acudió a la Municipalidad de la localidad que le corresponde, preguntando, averiguando, para ver si se podía trabajar el día de ayer. Cuando fui a la Municipalidad de Sunchales, la primera vez fui por inquietudes de los empleados, me acerco a la Municipalidad, pregunto y me dijeron que no había problema. ¿Esto cuándo fue? Esto fue la semana pasada, más o menos el martes, el miércoles de la semana pasada. Lo único que me dijeron es que al empleado se le tiene que pagar el día doble, la jornada doble, por ser feriado nacional, pero eso ya lo tenemos hecho. Y bueno, el día martes volví a ir a la Municipalidad, porque, o sea, siempre llegaban más comentarios, viste, que la Municipalidad, entonces vuelvo a ir a la Municipalidad, hablo de vuelta en la Municipalidad. ¿El martes anterior al censo? El martes anterior al censo, sí, exactamente. Fui y hablé de vuelta, consulté y les pregunté a las chicas. ¿Quién te atiende en habilitaciones en la MUNI? Como para poner un nombre y para decir, bueno, charlamos con tal persona. En realidad, charlé con dos personas que están en mesa de entrada, que son las de habilitaciones. No sé los nombres, pero están en el cubículo 6 y en el 7. Y bueno, me atendieron ellas y me dijeron que no había problema, porque les digo yo, las chicas, los empleados que tenemos, ya hicieron su censo virtual, ya tienen sus códigos. Los chicos que trabajaron el día de ayer no son el jefe y jefa de la familia, o sea que son los hijos, viven con sus papás, con su mamá. Y la única que era jefa de familia es la cocinera, que sí fue a trabajar, pero se quedó su marido en su casa para poder hacer el censo. ¿Qué es lo que indicaba? Que tenía que haber una persona en el domicilio que tuviera conocimiento de cuántos integrantes y de la infraestructura de la casa para poder dar los datos. Exactamente. Fue lo que pasó y bueno, hemos recibido muchísimos mensajes, con la desconformidad que tenían la cámara de panadero, los comerciantes, pero bueno, realmente nosotros no queremos perjudicar a nadie, simplemente que es nuestro método de trabajo. O sea, nosotros trabajamos 24 horas siempre, hasta el primero de mayo trabajamos. Que también recibimos como la ofensiva de decir, ¿por qué abrieron el primero de mayo? Porque nosotros trabajamos así. No es que nosotros queremos perjudicar a otros comerciantes. Es una política particular de la empresa. Siempre trabajamos así. Cuando vienen nuestros empleados a sus entrevistas, nosotros les decimos, nuestro trabajo es, las chicas de atención al público son horarios rotativos, de 8 horas cada una. Si se quedan a hacer jornada extra, se le paga a la jornada extra. Lo mismo a las cocineras que ya tienen sus horarios previstos. O sea, no es que hacemos nada fuera de la ley. Previo, disculpame, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta. Si previo a la jornada del miércoles ustedes recibieron algún comunicado de la cámara de panaderos, del centro comercial, que se abstengan a abrir en la jornada del censo. No. Bueno. No, no, no. Bueno, yo te voy a contar por qué. Porque en Rafaela sí, los comercios lo recibieron, ¿sí? Y es muy claro, ¿sí? Y me permito para leerlo rápido, ¿no? Dice la ley 24.254 que declaró en 1993 como feriado el día que se realice el censo. Dispone en su artículo 2 la prohibición de determinadas actividades hasta las 20 horas de ese día. Como espectáculos, exhibiciones, competencias deportivas, reuniones públicas, bares, restaurantes y todo tipo de eventos. Está claro, hasta ahí no nombra el comercio. Además, dice, los negocios de todo el país deben permanecer cerrados hasta esa misma hora. Sin embargo, y aquí es donde está el que de la cuestión, desde la Cámara de Comercio aclararon que no habrá impedimento para todos aquellos comerciantes que decidan abrir sus puertas, pero en el caso de los trabajadores que deban trabajar ese día, se les abonará el doble tal como establece la ley de contratos de trabajo para los días feriados. Exacto. Es muy clara la ley, había que sentarse a leer lo que decía la ley en realidad. Uno, porque lo acata y me parece que es ahí donde está incurriendo el error de la mayoría de las personas. De los comerciantes, de los negocios, en esto decir, es feriado nacional y ahí me quedo en que es feriado nacional. Me parece que ahí es donde incurrimos en el error de no ampliar un poquito la información. Esto de decir, bueno, es feriado nacional, pero también pensar en que hay que pagar doble, también es importante leerlo, es importante abrirnos un poquitito, porque si no se generan este tipo de controversias dentro de una ciudad donde somos pocos y nos conocemos mucho. Exacto. O sea, nosotros, como ya les dije, no es que venimos a querer molestar a los demás comercios, pero nos acatamos a lo que sí podemos hacer. Entonces, como nosotros sí podíamos abrir, o sea, todos podrían haber abiertos sus locales, pero bueno, o sea, nosotros vinimos y trabajamos, no nos metemos con nadie y no nos interesa meternos con nadie. Simplemente venimos, trabajamos, hacemos nuestro trabajo, mantenemos a nuestros empleados, lo demás, ¿me entiendes? Siempre al margen de la ley. Por eso yo fui a la Municipalidad de Sunchales, averigüé, pregunté, estuve. Por ejemplo, dijo de Rafaela, nosotros, nuestra panadería de Rafaela también, fueron a la Municipalidad de Rafaela, le dieron un permiso escrito, firmado y sellado para poder pegar en la puerta de su local, pero nunca le dijeron, no, ustedes no pueden trabajar. A eso a lo que voy. Claro, el gran error aquí me parece que lo comete. El centro comercial en no informar, en no emitir un comunicado que diga, esto pueden hacer, en comunicarlo bien. Me parece que hubo falta de comunicación en decir, esto se puede, esto no se puede, seamos responsables con esto o con aquello. Ahí es donde está el error y generó esto que estamos viviendo hoy. O sea, esto de esta nota, este comunicado por parte del centro comercial, donde en realidad lo único que hace es, reitero, generar malestar entre los comerciantes, que no es necesario. Realmente, porque no hicimos nada fuera de la ley. No. Estamos, porque si hubiesen dicho, mirá, desde la municipalidad de Sun Charlie nos hubiesen dicho, ustedes no pueden abrir, nosotros le decíamos a nuestros empleados. Como lo han respetado en otro momento, por ejemplo, con la pandemia. Con la pandemia. Que después terminamos buscándole la vuelta y también empezando a abrir. Me parece que ustedes son personas que siempre están leyendo, hurgando y viendo la posibilidad de seguir trabajando, Moni. O sea, yo me dedico a eso. O sea, si bien ahora todos me dicen, ah, no estás en la panadería. Yo me dedico a ver qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cómo se hace, cómo no se hace. Y no es la primera vez que nos meten como al dedito, así como, viste, acusándonos y diciéndonos. Pero, bueno, nosotros venimos acá a trabajar, no venimos a... ¿Cuántos empleados tienen ustedes hoy, Moni? Más o menos somos 11. 11 empleados. Y siempre, si hay una política, viste que cada empresa tiene una política distinta. Y yo veo que, por ejemplo, en lo que es atención al público, tienen siempre gente joven trabajando. Y hace rato que están las mismas chicas. Por ahí muchos dicen, oh, la atención no es muy buena. Pero, bueno, ya me acostumbré a mis chicas. Sé las caras que tienen. Pido disculpas por mis chicas. Pero son buena gente. Y son chicas jóvenes y están trabajando. O sea, no hacen nada malo. Perfecto, sí, sin duda. Mónica, bueno, yo agradecerte estos 5, 10, 15 minutos que nos has dedicado. Que te hayas venido acá a la radio. Bienvenida. Es una charla que teníamos hace mucho pendiente. Y te hago una última consulta. Porque, sí, te tengo que preguntar por esto. Aumentaron un montón los insumos. Se ha venido, bueno, la inflación nos está quejando mal a todos. ¿Cómo manejan ustedes el tema de los costos, de los precios, de mantener el precio del pan, del resto de los productos? ¿Cómo se trabaja en eso? Y te lo pregunto porque, justamente, no estás al frente, o uno no te ve en el frente de la panadería. Estoy manejando justamente en eso. Sí, exactamente. Bueno, nosotros hemos recibido por parte de la Cámara de Panaderos, llamados para pedirnos que, lo voy a decir, que aumentemos nuestros precios, que ver cómo nosotros hacemos para mantener nuestros precios. Es que, en realidad, vamos a hacer un valor así general, ¿no? Una bolsa de harina, a mí me sale... Para volver, discúlpame. Sí. ¿Qué dijiste? Como que si quieren cartelizar para poner todos el mismo precio del pan. Más o menos el mismo precio. Entonces, nosotros, por orden de nuestros jefes, nos dijeron que no, que nosotros nos mantenemos a los precios que a nosotros nos da nuestra materia prima. Nosotros sacamos el precio del pan, por ejemplo, cuánto nos sale la bolsa de harina, cuánto nos sale un balde de agua, cuánto nos sale una levadura, la sal y la mano de obra. O sea, que yo no voy a vender un pan a 400 o 500 pesos. Yo voy a vender el pan a lo que a mí me da, me deja ganancia, porque no voy a regalar la mercadería. ¿Cuánto, Moni? Nosotros ahora estamos en 250. 250 pesos. 250 pesos el kilo de pan. Si bien las cosas que llevan margarina aumentaron, no te voy a decir que no, no vamos a descabellarnos con los precios. O sea, nosotros nos vamos sacando el costo de la mercadería que nosotros vamos pagando. O sea, si yo pago una bolsa de harina a mil pesos, yo no te voy a vender un kilo de pan a 500 pesos. ¿Conoces el precio del pan en los otros lugares? No, ni idea. Ni idea, porque realmente no voy a otras mercaderías. Así que no. Sí, sí. Claro, no, pero por ejemplo en el super, en el super sí, yo voy, miro, miro los precios, y más o menos. Bueno, pero el super tiene más o menos el precio de ustedes. Estamos iguales. Están más o menos ahí. Pero nosotros no vamos a aumentar los precios, excepto que si nos demande la materia prima. Si vemos que la materia prima aumenta, vemos el porcentaje de cada kilo de bizcocho, de cada kilo de factura, y de ahí vamos aumentando. Por ahí las empleadas mismas vienen y me dicen, Mónica, mirá, el kilo de pan en otro lado está tan... Bren, nosotros... Bren, digo porque es la que siempre viene y me tiene con los precios. Nosotros vamos a vender al pan a lo que realmente da para vender. Ni más ni menos, porque no voy a regalar la mercadería. Y tampoco le voy a sacar el consumo que es algo diario para una familia normal. Una familia tipo, antes venía y te compraba un kilo de pan. Ahora viene y te dicen, dame 100 pesos. Claro. Venimos haciendo como con la nafta, viste. Claro, venís y decís, bueno, sigo comprando la misma cantidad. Y lamentablemente hay mucha familia que hacen eso. Y si no vienen y te dicen, no tenés pan de ayer, no me vendés pan de ayer, y tenés mucha gente que viene y te pide. Lamentablemente, antes eran menos, pero ahora empiezan a las 6, 7 de la mañana, a llegar, a llegar, a llegar, que se buscan las facturas, que por ahí sobran facturas y las chicas le dan facturas. Pero bueno, sí. Se nota, entonces. Se nota, se nota. Y iba a preguntarte esto, ¿desde cuándo es que notaste esta necesidad, esto de que la gente sea más asidua? Hace como 4 meses que empezaron más a acudir a la panadería, en pedir mercadería. Bueno, esto te lo consulto porque es un tema... 4 meses, más o menos, es lo que vamos. Esto es un tema que siempre venimos conversando, viste que lo venimos viendo semana a semana, Gustavo, y yo te vengo diciendo, hay semanas en que son incluso más intensas que uno nota que el problema económico se hace más profundo. Por eso le preguntaba por los tiempos, porque aparte ustedes son los que nos pueden dar referencia de cómo va variando el consumo de la gente. Fíjate, antes venían y compraban un kilo de pan, ahora te piden por los 100 pesos, que es hasta donde llegan. Exactamente, que es hasta donde llegan. Para mí es lo que tienen pautado al día a día, cuánto es lo que pueden gastar en tanta cosa. Entonces, bueno, vienen y te llevan lo que pueden. Bien. Está todo muy complicado. La verdad es que está todo muy complicado. Y si le seguimos sumando cuestiones, conflictos como este de ayer, comunicados como el del Centro Comercial el día de hoy, de la Cámara de Panaderos, me parece que seguimos restando en vez de sumar, me parece que hay que conversar. Y la verdad es que habría sido interesante, me parece que el Centro Comercial, la Municipalidad, salga alguien a aclarar cómo iba a funcionar. O sea, a decir, miren, si ustedes abren, abran sus puertas, pero con este, este y este ítems. Conozcan de esto, conozcan qué es lo que dice la ley. Me parece que faltó información y nos habría evitado a todos pasar por este rato, Moni. Sí, exactamente, porque realmente nos cayó mal todos los comentarios que no han hecho, inculpándonos de cosas, diciéndonos, llamándonos de ciertas maneras, pero nosotros no quisimos molestar a nadie. O sea, simplemente... ¿Estos llamados vinieron por parte de quién? ¿De colegas? De colegas, exactamente. Qué pena, sí, la verdad es que innecesario realmente. Pidieron desde clausura, pidieron desde multas, pidieron desde todo, pero nosotros realmente nos asesoramos, nosotros fuimos a la Municipalidad para poder hacerlo. Dice Marcela, felicitaciones, muy claro. Dice 9.000 tantos líos, nosotros nos quedamos y nunca pasaron por el censo. Bueno, yo te comento algo mío, por ejemplo, yo me mudé... Te explico en quién vendían las obleas, claro, vendían las obleas para que pongas como que... Ponerlas como el censo, ¿en serio? Yo te explico lo que pasó, por ejemplo, en mi caso personal. Hace poco me mudé y en la casa donde vivo tienen el mismo frente con la casa vecina. A mi casa no fueron, fueron a la casa de mi vecina y a la mía no pasaron a hacerle el censo. Y me quedé en casa, tenía el descargado, el código para poder entregarle y por mi casa no pasaron. O sea que no fui censada. En realidad sí, fuiste censada porque si hiciste el censo digital está censada. Pero pasar a notificar que es como tienen que hacer el relevamiento, por casa no. Sí, por lo menos golpear la puerta es lo que tenían que hacer y consultar. Sí, la verdad es que hay mucha gente con la que nos encontramos ayer, incluso, bueno, nobleza obliga, nuestra vecina de enfrente de casa también. Dice, che, ¿ya pasaron? Sí, sí, por acá pasaron once y media, doce. A mí no me censaron. Yo a las seis de la tarde le pregunté a mi vecina, vecina porque no la conozco, no sé el nombre, pero le digo, vecina, pasaron. Sí, me dice, hoy como a las once de la mañana. Y yo sigo acá. Yo paso a las seis de la tarde y sigo acá parada. Sí, a mucha gente le sucedió. Nosotros hoy a la mañana les dábamos a las personas que no tuvieron la posibilidad de ser censadas o que no completaron el censo digital, las opciones a dónde comunicarse y cómo hacer el censo para que no queden fuera de lista. De todos modos, también conversamos un poquitito del censo. Esto es, a mi criterio, no sé si necesario. Bueno, acá dice, muy claro lo de Moni. René nos está escribiendo. Sí, bueno, la gente, viste por eso, pero hay que aclarar las cosas, Moni. Y está muy bueno esto, ¿no? Me quedo pensando igualmente, me quedo pensando que se llamen entre los comercios para poner un precio de referencia de ahí para arriba, ¿no? Realmente no es saludable. Bueno, este es un tema que ya lo veníamos charlando, yo te lo había comentado. Incluso cuando, bueno, ahora estamos hablando del kilo de pan a 250, pero incluso cuando habíamos llegado a 200 ya lo veníamos charlando. Ya lo veníamos hablando igualmente, nosotras también, personalmente lo habíamos hablado. Pero bueno. Porque en ese momento ya había cuando 200, 220, cuando ustedes lo llevaron al pan, creo que a 220 pesos, el resto de las panaderías lo tiene a 280. Es cierto, seguramente de otra forma no le dan los números. La verdad es que desconocemos los números en lo que tienen los insumos de electricidad, de cantidad de gente, de impuestos, de alquiler y demás. Además, cada una de las panaderías de los comercios en este caso tiene que ir buscándole la vuelta por una cuestión de competencia y de lo que les dé los números. La realidad es esto, o sea, yo no desconfío ni muchísimo menos en que el resto de las panaderías lo lleven a 280 porque quieren ponerlo a 280. Todo lo contrario, los números le dan para eso. Uno confía en esto, ¿sí? Pero bueno, a ustedes que tienen una cadena de panaderías, que trabajan con otro grupo de comercios, les da para ponerlo a 250 y ese es el precio al que lo van a vender. Ni más ni menos. Ahí está la... hay que buscar la vuelta para competir. Dice, preguntarle, ¿cómo se portan los chicos a la madrugada cuando van los fines de semana? Bien, ¿no? Nunca pasó nada. Nuestros clientes, bueno, tuvimos un solo hecho en que un chico que si lo hubiese pedido lo hubiésemos dado porque no hacía falta, entró y se llevó uno o dos paquetitos de lengüita del cual puse la foto en nuestra página por el hecho de que vean que sí controlamos las cámaras de seguridad y que bueno, que las chicas y los panaderos están dentro de todo protegido por lo que... por eso pusimos las cámaras, ¿no? Sí, es una foto. Yo te la resumo porque vos, Gustavo, no conoces de qué estemos hablando. Es una foto que apareció en... que ellos postearon en sus redes y donde mostraban que sí, que los estaban viendo. Simplemente eso. Incluso le pixelaron la cara, así que no se sabe de quién... Sí, no, no, no. No le puse la cara justamente para que vea que sí lo vimos, simplemente que si lo hubiese pedido también se le hubiese entregado algo. Exacto. De mi parte está. Ya no te voy a trabajar más, Gustavo, porque me vas a reclamar el horario. Ya te conozco. Gracias por visitarnos, por aclararnos esto y bueno, por llevarlo de la tranquilidad a la gente de que se trabaja con la mejor intención, que me parece que es eso lo fundamental. Y fuimos muy acudidos del día de ayer, así que muchas gracias a todos nuestros clientes y a los que se acercaron que no son clientes. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Todo lo que sucede en Una Vuelta Sunchales lo podés ver en www.sunchalesdiapordia.com.ar Una Vuelta Sunchales Si escuchás la radio en Barrio Colón, 93.7 FM, es Día por Día Radio, integrante de la Ronda Vida. Escuchamos a quienes nos escuchan.